esta vida. Quiero nuevamente dirigirme a todas las familias bolivianas porque en estos momentos tenemos que tener claras nuestras prioridades y todos sabemos que la máxima prioridad hoy es la vida. Hay que salvar la vida de los bolivianos. Y por eso precisamente estamos impulsando entre todos un plan firme y serio para enfrentar el coronavirus. Ese plan se llama cuarentena. Si respetamos la cuarentena vamos a controlar el virus. Si cumplimos la cuarentena vamos a disminuir el virus. Lo vamos a disminuir hasta que poco a poco termine desapareciendo. El gran problema vendrá si no cumplimos esta cuarentena. Debo informarles que lamentablemente hay gente que hoy se niega a cumplir la cuarentena. Y eso es grave. Eso es muy grave. porque muchas vidas dependen de que todos absolutamente todos cumplamos lo que nos toca. No es posible que haya gente que no cumpla la cuarentena y la ley. En los últimos días el no cumplimiento de la cuarentena ha subido el riesgo de contagio. Y por eso hoy anunciamos la declaración del Estado de Emergencia Sanitaria para hacer cumplir esta cuarentena. Desde mañana jueves 26 de marzo a las 0 horas rige el Estado de Emergencia Sanitaria en todo el país. Un Estado de Emergencia Sanitaria que estará vigente hasta el 15 de abril. El Estado de Emergencia Sanitaria permitirá que el gobierno impulse una participación más activa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la lucha contra el coronavirus. De igual manera mediante este Estado de Emergencia Sanitaria se declara el cierre total de fronteras. nadie sale y nadie entra del país salvo por razones de seguridad y salud. También con este Estado de Emergencia Sanitaria queda prohibida la circulación de vehículos públicos y privados salvo vehículos de seguridad y de salud. A la vez queda establecido que solamente podrá salir de su casa una persona por familia para comprar alimentos y otros productos de primera necesidad. Esta persona debe tener entre 18 y 65 años y únicamente podrá salir desde las 7 hasta las 12 del mediodía. Al mismo tiempo quedan vigentes las siguientes restricciones los lunes solo saldrán los que tengan carnet de identidad que terminen entre el número uno y el dos los martes saldrán los que tengan carnet de identidad que terminen con los números entre el tres y el cuatro los miércoles los que tengan carnet que terminen con los números entre el cinco y el seis los jueves saldrán las personas que tengan los números entre el siete y el ocho y los viernes entre el nueve y el cero sábados y domingos quedan prohibidas todas las salidas nadie puede salir de sus hogares salvo emergencia de seguridad y emergencia médica también queremos anunciar que quienes incumplan estas normas tendrán una multa de mil bolivianos y los conductores serán arrestados por ocho horas y además recibirán una multa de dos mil bolivianos para cuidar a nuestros abuelos y abuelas un familiar podrá hacer el cobro de la renta dignidad con la autorización que estamos estableciendo mediante un decreto asimismo aplicaremos todo el peso de la ley frente a aquellos que cometan delitos contra la salud pública el código penal establece hasta diez años de cárcel para este tipo de delitos por su lado las alcaldías y las gobernaciones deben dictar autos de buen gobierno y medidas de control para el cumplimiento de la cuarentena de igual modo deben auxiliar a las fuerzas armadas y a la policía nacional en esta emergencia con carburantes alimentación y otros finalmente se dispone que en caso de incumplimiento de sus deberes los sedes de manera especial y durante la emergencia pasarán a depender del ministerio de salud nos vemos en la necesidad de endurecer las medidas pero les aseguro algo seremos firmes en hacer cumplir la cuarentena y en esto les quiero pedir a los alcaldes y a los gobernadores de todo el país que nos ayuden porque en una situación tan grave como la que vivimos lo que se espera de ellos es que tengan voluntad de ayudar a la gente por otro lado hemos recibido muchas denuncias sobre violencia machista y violencia doméstica durante estos días de cuarentena quiero ser muy clara en este punto vamos a caer con todo el peso de la ley ante los los que cometan violencia contra la mujer y contra las familias y ya me conocen voy a ser firme voy a ser firme en la defensa de las mujeres y de las familias bolivianas pero también lo sé también siento queridas familias bolivianas que no todo es firmeza y decisiones duras en este cargo tan difícil que me ha tocado ejercer porque más allá de la firmeza y de las decisiones duras les confieso también que mi corazón me dice que ahora más que nunca debo estar del lado de los bolivianos que más lo necesitan estoy y quiero estar del lado de los que más sufren en esta cuarentena y por eso hoy anuncio que hemos ordenado repartir una canasta familiar gratuita a un millón seiscientos mil hogares bolivianos gracias por aceptar esta ayuda yo sé lo que quiere cada boliviano y cada boliviana y es la oportunidad para trabajar y ganarse el pan con su propio esfuerzo pero en esta emergencia les pido que acepten la canasta familiar gratuita para compensar en algo la cuarentena se trata de una canasta que repartiremos en todo el país la repartiremos en el alto en la paz en santa cruz en potosí en oruro en chuquisaca en cochabamba en el beni en tarija y en pando la repartiremos tanto en el campo como en las ciudades finalmente anunciamos que nuestro gobierno durante los meses de abril mayo y junio pagará las facturas de luz domiciliaria para aquellas familias que consuman hasta ciento veinte bolivianos de igual manera el gobierno pagará el cincuenta por ciento del consumo domiciliario de agua también por los mismos tres meses queridas familias bolivianas sé que más temprano que tarde entre todos volveremos a sonreír volveremos a estar todos en familia volveremos y sabremos que cada sacrificio ha valido la pena les vuelvo a pedir unidad les pido que nos cuidemos los unos a los otros les pido amor por Bolivia y les pido que seamos una sola familia muchas gracias y que Dios bendiga Bolivia sonreír 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 Gracias.